Bueno, José, te adelanto que primero vamos a ir con policiales porque lo tenemos al comisario Carlos Ruiz del otro lado. Pero en un ratito nomás vamos a estar también hablando de tránsito, un tema muy importante y que a todos nos compete, obviamente. Le damos la bienvenida entonces al jefe de la unidad regional este porque queremos hablar un par de temas con él. El primero, que ha conmovido mucho a Tucumán, se ha conocido la misma noticia en otra provincia y es la intoxicación de un bebé por cocaína. Le doy la bienvenida. Buen día, comisario. Buen día para usted y para la audiencia. Bueno, gracias. Comisario, ayer hablábamos con la directora del hospital de niños. En primer lugar, nos contó que el bebé de 11 meses que había consumido cocaína estaba en buen estado, sí, continúa en observación, pero es importante aclarar que está en buen estado. Más allá de eso, queríamos consultarle a usted cómo ha sido el operativo. Sé que ayer hubieron un par de allanamientos a la familia. Los padres de este bebé, tengo entendido que eran adictos. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Sí, bueno, como estás haciendo en el adelanto, se dispara a través del hospital de niños el ingreso a través de la guardia policial que toma conocimiento que luego de los exámenes de rigor, con ingresos de menor de 11 meses, establece que tenía intoxicación para cocaína. Inmediatamente, el destacamento policial que se encuentra en el lugar realiza las comunicaciones y le transmite, digamos, esta novedad a la comisaría de Aldoretes, en donde residen los papás de este menor. Este niño, este niñito, ingresó a ese nosocomio en compañía de su mamá, quien le manifestó seguramente las preguntas de rigor a la facultativa médica, desde que, bueno, asumía de que ella era consumidora de cocaína en primera instancia y que seguramente esto ha producido, digamos, de intoxicación destenida, además de la medicación que le había aportado para un adulto porque estaba sufriendo un problema ocular. A partir de ahí se activa el protocolo policial, directamente se le comunica a la fiscalía y se inicia toda la actividad o todo lo que es el protocolo policial investigativo, o sea, con todo el despliegue de investigaciones, se realizan testimonios, digamos, en el barrio, se explica a los papás, sería el padre del menor, como así también a los familiares, y se le comunica nuevamente a la fiscalía quien avala este procedimiento y establece que también se le da intervención a la adivina índice porque se trata de humanos vulnerables en estos casos. Bien. Comisario, ¿en una primera instancia se separa ese bebé de la madre? Siendo que reconoce ser adicta también, ¿se lo separa en una primera instancia? En realidad todavía continúa internado en el hospital de niños, pero es un hecho que va a ser separado de la madre y no sé si del papá, pero... ¿Y en ese caso dónde se lo lleva el bebé? Bueno, en esos casos ya existe la opción de los abuelos paternos, maternos, se asume, digamos, la custodia del mismo, entendería que es así, y si no, seguramente tomaría custodia el Estado a través de la sala CUR. La verdad es que eso ya son trámites ulteriores y los maneja solo la parte civil, nosotros vemos la parte penal, en donde sí sabemos que hubo un gran riesgo de vida por parte de este niño que ingresó a tiempo ese día y los facultativos médicos con todos sus conocimientos lograron estabilizarlo y en este momento se encuentra fuera de peligro, fuera de internado. Bien. ¿Se sabe si la pareja de esta mujer consume también drogas? No, la verdad que eso desconozco, pero sí sé que se desprende el informe testimonial realizado, el informe ambiental que se realizó la comisaría de Anderete muy profesionalmente, se dedicaría a la actividad del camionero, así que la verdad que desconozco ya los pormenores, digamos, sobre el que usted me está preguntando. ¿Y tendría esta mujer otros menores a su cargo en este momento? Lamentablemente, o sea, digo lamentable, porque, bueno, es una situación muy compleja, hay otros dos menores también en el domicilio que se logró establecer con un allanamiento que se realizó el día de ayer con presencia de especialistas de la DINAIF y, bueno, personal policial con todas las medidas de seguridad, o sea, trabajó en infantería de la región al oeste brindando la cobertura de seguridad para restar las medidas y personal de su variante sería de la comisaría de Anderete quienes son los que redactan o escriben todo lo que acontece a medida que se cumplimenta esta medida judicial. Bien, pero por el momento entonces los menores siguen en la misma vivienda. Por el momento sí, pero están observados, sería a través de las instituciones del Estado y también de una de las abuelas que está recibiendo en el lugar. Bien. Comisario, por último quería...